Ataca el conjunto de Fénix, ya voy Shani, pelota larga para Maureen y puede estar Se viene Maureen, tira lo putizo, gol, 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 gol Goooooool 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 de Fénix, de Fénix, de Fénix, de Fénix, maureen El que tiene la magia en el botín froto la lámpara y Fénix que no jugaba bien encuentra a los 28 minutos el gol de la apertura Fénix le está ganando de visitante al cerro largo 1 a 0 no importan los méritos importan los goles gana Fénix con el de Franco y las cosas que tiene el fútbol no había cruzado la mitad de la cancha Fénix prácticamente sin embargo la recupera bien Pereira lo asiste a Franco que controla entre el medio de los agueros arachanes y a los Romario de Puntín de pierna derecha la pone contra el palo izquierdo de Bentancur que vuela pero no llega y Fénix sin merecerlo pero está ganando en el noreste del país golazo de Cololo y el córner de Fénix que lo hacen en corto el rematiro gol, gol, gol gol el paro gol golazo de Fénix al faro hicieron el córner en corto entre el Nacho Pereira y Mauro en Franco la verdad no salió bien pero le quedó en el rebote al faro que le pegó al arco el desvío en un defensa descolocuable en Tancur y a los 14 minutos del segundo tiempo da el batacazo Fénix en el uvilla gana 2 a 0 el conjunto de Capurro el córner lo juegan en corto la pierde Mauro en Franco pero el rechazo de Gustavo Machado el hombre que ingresó en el entretiempo para Cerro Largo es pésimo la saca al medio le queda otra vez al faro que había desperdiciado la chance anteriormente acá le pega de una de pierna izquierda potente la pelota se desvía lo descoloca Bentancur se le mete en el arco y Fénix a los 15 del segundo tiempo ahora gana 2 a 0 golazo de Cololo Ferreira con el balón veremos como queda acomodado Fénix después de estas 3 variantes que mandó su entrenador el Nacho Paya lo cierto es que se viene Cerro Largo por izquierda el centro que va para Paiva quedó ahí nomás y está y está y está el descuento gol 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 neto gol de Cerro Largo neto gol de Cerro Largo el número 11 Leandro neto cayó la pelota en el área y el despeque quedó corto y en la mitad del área le terminó empujando de izquierda a Oneto no la pudieron sacar en la línea y hay partido en el ubi ya gol de Oneto para Cerro Largo no se da por vencido el arachán después de un saque de banda la pelota a la izquierda para Hamilton Pereira que mete un buen centro sale mal Casanova el rechazo de Barbosa que es corto la pelota le queda a Oneto que controla y saca el zurdazo lo empata no descuenta Cerro Largo que ahora se aproxima al empate cuando faltan 23 minutos para que se cumpla el tiempo reglamentario Golazo de Cololo